Lo marca el Cata Díaz en el área, espera Boletich, que libre está Gile, la va sacándole Desma El rebote lo captura violentamente mucho Está habilitado como Pérez Guedes, está el primero, Pérez Guedes, ¡gol! ¡Gol! ¡Dolimpo! Y estamos esperando por el desarrollo final del partido Furius, el cabezazo de Pérez Guedes, ¡gol! ¡Gol! ¡Dolimpo, Pérez Guedes! ¡Gol! Ahí me están haciendo señas, recién lo acaba de decir por el intercomunicador Se va a recuperar un minuto ¡Pérez Guedes le pega, le dio Pérez Guedes, ¡gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 de Olimpo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Cobo, Romero! Ganando Racing 3 a 0, mirá que regalito para Pérez Guedes Va Pérez Guedes Cambia de frente Martín Pérez Guedes Va, ¡auche! Se metió Campo, ahí Vieto Pelota al segundo palo, ahí está Vieto Pérez Guedes ¡Gol! 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 Sí, 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 de Racing ¡Gol! La tiene Maxi Lazo Se le muestra Role Se juntaron los que saben Role que lo espera Villanueva Villanueva y la devolución para Vareiro En el camino quedó Tendido a sonar el suelo Villanueva La juega Role, la juega para Vareiro ¡Palo! Anda por allí Role, levanta la pelota al área Va a buscar la Pérez Guedes Ahí está, llega Pérez Guedes ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 de Olimpo! ¡Gol! Le pegó en la mano pero deja seguir bien En la vuelta y en el quite litre La asistencia para Pérez Guedes Por adentro Pablo Vichifran Zoya La tiene Pérez Guedes Se enganchó Pérez Guedes Se arrima al área Pérez Guedes ¡Gol! 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 ¡Lazo de Olimpo! Un ataque Le resultó en el segundo tiempo A Olimpo como en esta jugada Muy difícil Pérez Guedes con el centro Ganó Furios ¡Gol! 30 de juego ya La metió Poyagui Ceruti que le ganó a su marcador Llegó a la línea de fondo Metió centro Muy bueno Llega Pérez Guedes Ceruti Ceruti Pérez Guedes Olimpo En gran esfuerzo Porque no hay precisión Porque los espacios son más largos A ver Pérez Guedes ha habilitado Pérez Guedes El rebote está habilitado La jugaron para Rosales Rosales la huelca al área Aparece Boletich También Pérez Guedes Pérez Guedes Maniobro Pérez Guedes siguió Pérez Guedes al arco Campestrini Aquí la pelota que le ponen A Martín Pérez Guedes Sale muy bien Amagando Después busca el zurdazo Bien Campestrini Quiere empatar este partido Antes de que termine La primera etapa El equipo de Verdi Cáceres Buen enganche por el medio De Pérez Guedes Buletich De evolución Y acompaña a Pablo Rosales Y por la derecha Ferreira Y se viene Olimpo Y va rápido Pérez Guedes Y se viene Pérez Guedes Tocó para Ferreira Nahuel Guzmán Señoras y señores La cabeza de Musto Ganaba allí el de Casilda Le va a quedar la pelota Qué buen taco Atención Va Pérez Guedes La busca a Miralles Le va a quedar ahí el remate Le pegó Gil apenas Sancho cerca Cerca Lo tuvo el Colorado Ya Martín empieza a pedir jugadores No Alguien que la tenga Miralles La pelota vino para Pérez Guedes En la marca Milo Continúa Pérez Guedes Colocó un centro Bueno Entraba por el medio Vega El Catadilla sigue marcando Pérez Guedes Va al centro Ahí está Pérez Guedes Gizzi Para qué Gizzi El centro El cabezazo Vos sabés que se enojó Cerruti Mirá como le dice a Gizzi Pero tiene razón Cerruti Estoy solo A velocidad viene Pérez Guedes Lo va a encarar a Nervo Pérez Guedes Centro profundo para Valencia Riquelme va tocando para Insúa Ya le pasa Sánchez Minho Hizo bien Insúa Sigue abriendo con Sánchez Minho Otra vez para Insúa Muy buena espalda de Pérez Guedes Centro Pega la pelota Da la pelota al Martín Pérez Guedes En el camino quedó Sánchez Gil La pelota para Pérez Guedes Se acomoda Valencia Desbordó Pérez Guedes Al centro para Valencia El rebote ¡Eh! Campestrini A ver si puede salir Del golpe duro que le han dado Olimpo Atención con Pérez Guedes En el árbol Campestrini Es el primer partido Como titular de 13 Antes había sido titular Víctor Aquino El paraguayo Se viene Pérez Guedes Por el medio Está Pablo Rosales Quiere algo más Olimpo Pegado en Mateo Rosales Pérez Guedes La pide Musto La hizo bien Pérez Guedes Frente a Gil Figueroa Cambia de frente para Cáceres La rifó y la ganó nomás Por el medio rápidamente Pérez Guedes Tocando por aquel costado Se viene Rosales Va Pablo Lex Newberg Si unión de Santa Fe Se viene Bule Tich por el medio La pide Agustín Vino al centro La picaro para Pérez Guedes Sale Cáceres La jugó hacia el Torito Rodríguez Buena recuperación de pelota De Jonathan Blanco Para Pérez Guedes Pérez Guedes que maniobra Se la llevó Pérez Guedes Antra Marca de San Román Ya le picó Ceruti Por el medio viene Gil Sigue Pérez Guedes Pelota para Ceruti Ahí va el Pocho La espera de Gil En el área Al centro Que siempre dice presente Gil que la jugó Para Pérez Guedes Y ahí se viene El Pérez Guedes De la gente Manejando la pelota Bien abierto Encarando la Marca de Grana Sigue Pérez Guedes Llegó a la línea de fondo Metió al centro Muy bueno Un rechazo de Julián Fernández El marcador central Muy ragui Tirándola para Pérez Guedes Bule Tich Nada El Pato se la dio a Castelán Y mala sesión del Pato Se la va a llevar Pérez Guedes Ya le picó Buletich Ya le picó Gil Pelota para Buletich Míralo al coloradito Por el otro lado El Chorivega La sesión de Buletich Para Pérez Guedes Por el otro lado El Chorivega Pérez Guedes para Gil La tiene Gil Ahí va Gil El remate Enorme cierre del pillín Moiragui La saca Moiragui La pone larga para Pérez Guedes Que le ganó Le anticipa Jonathan Ferrari La tiene Pérez Guedes Espera Luguercio Sigue Pérez Guedes Sacó el centro Luguercio Recuperaba Julián Fernández No pudo a Matos El anticipo de Moiragui De Moiragui para Pérez Guedes Atención con Pérez Guedes Dejándole el camino a Grana Sigue Pérez Guedes El balón para Gil Buscaba Luguercio Sacaba Mordizo Este es Paulo Rosales Buen taco de Rosales Viene ahora Para Pérez Guedes El cambio viene Para la ubicación de Cerute Ahora para Moiragui Pelotazo de Moiragui Bueno a dividir Va Luguercio Ganó Luguercio Le queda Pérez Guedes Toca de primera Es para Ferreira Por aquí se viene Ferreira Devuelve para Pérez Guedes Va Martín Mete el centro Martín Pérez Guedes Para Cerute Se pasa Gómez Pelota que le queda a Gil La juega para Pérez Guedes Conduce Pérez Guedes Pérez Guedes Que maniobró Cayó Por falta de Julián Fernández Y va a ser amonestado El jugador número 22 Dolboy Fernández El segundo Lindo cachetazo de Rosales Clarificando Abriendo Para Pérez Guedes Le pasó a pura velocidad Por la espalda Martín Jugó para el falsa Y ahora sí lo utilizó Pero está apareado por la marca Y la raya Debe retroceder Retrocede con Pérez Guedes Y lo lleva puesto Sánchez Minho Es Pérez Guedes y Ferreira La dupla que tiene que aparecer Para alimentar de otra manera A un goleador Como es Buletich Pérez Guedes Que maniobró Deja en el camino A grana que bien la hizo Pérez Guedes Que metió el centro Cierra Moiragui Se cerró la posición de cuatro Efectivo Moiragui Buscaba a Ceruti Perdía contra Burdizo Pero colabora Da una mano Recupera a Ledisma Y se viene Pérez Guedes La puteo justita Para Zekir Ceruti Otra vez para Pérez Guedes Buen cierre ahora de Zeto Allí está Maidana Se abre Mercado Pelota larga de Jonathan Maidana Para Gaby Mercado Va Mercado Pegó en Pérez Guedes Gil Atención Pérez Guedes Alcanzaba a peinar Ceruti Gil Qué buen pase para Pérez Guedes Se viene limpo La mandada de Pérez Guedes Con el juego Hacia el Leóncito Ferreira La tiene Leóncito La espera Pérez Guedes Centro para Pérez Guedes Acá siempre que peinó Buletich No tenía ningún compañero Del otro lado A Pérez Guedes Sigue Pérez Guedes La marca es de Benavides En el camino Benavides Pérez Guedes Que gana un córner Porque ese balón dio en Benavides Hacia todo el país Ceruti Coloca al centro Ceruti Aparece Pérez Guedes Siempre a espaldas de Insúa Sánchez Viño No regresa Pérez Guedes Complica Pérez Guedes Que va Retrocede Pérez Guedes Saca la pelota Martínez